Gustavo Castillo, garífuna de 25 años de edad, originario del Pueblo de Limón, en el departamento de Colón, comenzó desde muy temprana edad a ganar concursos de dibujo, destacando también en la música cultural garífuna y actualmente como joven empresario de las MIPIMES, con el respaldo de la USAID, PNUD, Cámara de Comercio, ONU, entre otras. Quiero agradecerle a Dios por la oportunidad y a Televisentro por hacer esto posible. Mi nombre es Gustavo Castillo, soy artista garífuna y trabajo con bolígrafos. Mis inicios, pues desde muy temprana edad descubrí mi amor y mi pasión por el arte, más que todo el dibujo, y sí que fue lo que más me atrapó. Y terminé de kinder, escuela, incluso hasta la universidad, pues seguía manteniendo la misma pasión y actualmente sigo con la misma pasión. Nos comparte que como garífuna es inevitable pensar en la cantidad de artistas que siguen estancados, debido a la falta de oportunidades y cuyas aspiraciones para destacar se encuentran inspiradas por ellos mismos, para resaltar su cultura o hacerla debutar en otras disciplinas del arte. El proceso creativo de cada una de las obras, de cada uno de los dibujos es en base a qué es lo que me hizo falta en el dibujo anterior, qué es lo que me hizo falta en la obra anterior, porque cada vez que termino uno, hago una lista de lo que me hace falta. En verdad soy muy crítico con lo que hago, me exijo demasiado creo, y en base a lo que me hace falta y necesito, pues en base a eso hago la siguiente obra, y así sucesivamente, tratando de aprender de mis errores. La razón por la cual dibuja con el bolígrafo es debido al padecimiento de una condición denominada hiperhidrosis, con la cual sus manos sudan excesivamente. Esto no lo detuvo, encontró una ventaja en ello, la cual le favoreció para dibujar con el mismo, y como él menciona, la tinta se queda en el papel y no se corre. Se puede hacer arte con cualquier cosa, uno no necesita tener materiales específicamente para arte, para hacer arte, porque el arte siempre ha estado y siempre estará. Se puede hacer arte con simple bolígrafo, como lo es mi caso, se puede hacer arte con café, con carbón, se puede hacer con lo que sea. La cuestión es no limitarse a uno y siempre estar enfocado en aprender de sí mismo, porque considero que esa es la mejor escuela que existe. Gustavo Castillo, quien define a Dios como el artista, tiene muy claro que su herencia garífuna llegará muy alto y trascenderá fronteras. También составe ref�� forgiveness. Puve el arte. Tu. Puve el arte. Puve.